...tiempo en Viña, una corrida que unirá al perro con su amo. ¿Qué tiene que hacer la gente que esté interesada en inscribirse en este perrotón, Patricia? Tienen que mandar un correo al hospital, que fue detallado, hay un evento en Facebook. El mail es hospitalveterinario.com. Ahí tienen que mandar el nombre completo junto al nombre de su mascota. hospitalveterinario.com.cl para participar y estar ahí con su mascota y estar en esta actividad inédita en Viña. ¿Esto tiene una relación, Constanza, con la carrera? Coméntanos. Coméntanos, hizo, por favor. Claro, lo que pasa es que en realidad la carrera junto con el hospital la estamos organizando. Entonces tenemos apoyo de nuestra directora, de los profesores también, que son los encargados de hacer el control sano. Nos apoyan en todo, nos dan todo. Entonces en realidad estamos muy unidos porque lo celebramos como los 250 años. Además que la universidad es la primera de la carrera. 250 años de la existencia de la carrera. Como tal, exacto. Y además también celebramos que la carrera también fue acreditada. Entonces tenemos como doble celebración y queremos fomentarlo, ¿cierto? A través de la perrotón. Oiga, ¿y hay premios? ¿Qué tipo de premios? A ver, la perrotón se va a vivir en tres. Perros grandes, medianos y pequeños. Está el primero y el segundo y tercer lugar por cada etapa. Y ya hay trofeos para los dueños, medallas. Y además de eso unos premios sorpresos y está el premio al Quiltro más lindo y al que mejor haga su gracia. El Quiltro más lindo y el más gracioso van a ser premiados aquí en la perrotón de Vía del Mar que organiza la Universidad Santo Tomás este domingo. Marisol, usted nos quiere...